Y un llamado a médicos, a estudiantes de último semestre de medicina y a personal del sector salud hizo el Comité Público-Privado de Expertos en Salud Copesa. Esto con el objetivo de crear una red de voluntarios para atender la crisis del COVID-19 en todo el Valle del Cauca. Nosotros estamos haciendo un llamado a muchas personas que están en la casa, que son médicos de cualquier tipo de especialidad o médicos generales, o son estudiantes de los últimos grados para que puedan ayudarnos como voluntarios desde sus casas. Un grupo dando información que de verdad la comunidad está ávida de tener información de acuerdo a los protocolos que se tienen. Y segundo, otro grupo que va a hacer seguimiento a las personas que están en cuarentena, que han sido infectados y que le tienen que hacer seguimiento para que no vamos a tener por parte de ellos contagio a otras personas. Entonces, estamos invitando a los voluntarios que quieran inscribirse. Allí les podrán dar el link donde se podrán inscribir y les estaremos muy agradecidos. Este es el momento de ser solidarios. Los invitamos.